Y como lo decía el ruso Ramenzoni, estaremos contando por qué esta cancha le ha sentado muy bien en el último tiempo a Riestra. Bien, señoras y señores, se vendrán los primeros 45 minutos de este encuentro aquí en la cancha de Atlanta, aquí en Villa Crespo. Hermosa la camiseta de Atlanta, como siempre lo decimos, ¿no? Con el cuadrado atrás para que se vean bien los números. Linda camiseta también del Deportivo Riestra. Ahora, señores, se vendrá la primera parte de este encuentro aquí en la cancha de Atlanta, que luce bien desde aquí arriba, mi estimado Jordán Galicchio, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Señores, se vendrá la primera parte, ahora sí, el comienzo de los primeros 45 minutos, ya están jugando Atlanta y Deportivo Riestra. No hay nada más lindo que un partido de fútbol. Esta hora me encanta, ruso. Sí, sí, exactamente, espero que no te venga hambre. No, no, no. Villoldo tirando la pelota afuera, lateral que favorece a Atlanta, tiene Flores por aquí. Esa Arce, Tucumán. Sí, Aracena en Independiente. También, digamos todo, que bueno. Muy bueno. La teoría como siempre. Se viene por afuera Solari a Bar, Solari, se está para Colombini. Pasó Colombini en aquí de Riquelme. A ver, ahora mata el arco. ¡Vegas, señores! ¡Vegas, señores! Tapando lo que era el gol de Pedroso. Se salva ahora Riestra. Bueno, pero esto es lo que tiene que hacer Atlanta. No centralizar el juego, sino intentar siempre por las bandas para que se abra, para que la cancha se haga ancha. Y bueno, generar este remate y la exigencia de Vega. Él me abre el juego, lo va metiendo para Solari. Lo que gritan, este es Solari, Solari. ¿Quién grita tanto? Grita desesperado como si lo estuvieran matando. Una cosa increíble. Todos gritan, gritan. No, no, es tremendo. Lo mejor que podemos hacer ahora, ¿sabés qué es? Sí. Ir a la pausa. Sí, dale. Bien, señores, se nos vienen los segundos 45 minutos de este partido. Hay modificaciones, mi estimado Jordán Galicchio. Dos en el local. Se terminó el partido para el 8, Riquelme. También para el 10, Pedroso. Ingresaron con la 13, Valentín Perales. Y con la 17, Facundo Taborda. Línea García. Va por afuera García. A ver, señores, quiere Colombini. Aparece Colombini. Penal, dice el árbitro. Sobre Colombini. Hay penal. Y hay amarilla para Murillo que lo empujó al árbitro. Montero, a ver cuando engancha. A ver. Lo pisa, ¿no? Cuando gira, lo pisa. Cuando gira, lo pisa. A ver. Ahí está, lo pisó. Sí, sí. Va Colombini para abrir el juego. Vos viste el penal que le da, sigue diciendo, el búfano, ¿no? Sí, sí, sí. Se viene Colombini, señores. Va Colombini. ¡Ah! ¡Gol! De atlanta, del bohemia. A los 26, de penal lo hizo Colombini, 31. Rietma, el martes de Múnich. Bolívar, central área venezolanares, señores. Pica las pelotas, sí, sí. El golpe, se va. Si estamos en estado, se va. Sí, se va a morir, pero una cosa. Sí, exactamente. Increíble. Muchachos, deben modificar. Yo no sé qué decir realmente ya. Esto es fútbol, muchachos. No es UFC. Está hasta borda Colombini. Se da la vuelta. Lo ve a Dramicino. Le dio al arco. El rebote le queda. Goitia la levanta ahora. Mire, cachete a Cunha. No puede, cachete. Se tira solo, cachete. Arriba, le dice el árbitro. Dramicino gana bien. Falta ahora. Sí, ya es. No me digas. Roca, Roca. Sí, sí. Roca. No se puede creer lo de Dramicino. No, no, lo de este pibe no se puede creer. No se puede creer. Segunda expulsión de Dramicino. El planchazo que metió, no se puede creer. Y la verdad que está bien expulsado. Perfectamente expulsado. Va con la pierna arriba. Planchazo tremendo. Tremendo fue. Nada por discutir. Nada. Absolutamente bien el árbitro. Bien expulsado el pibe de Atlanta. Lo consolaba a Colombini, lo sacó de la cancha. Le dijo que se vaya. Segunda expulsión. Vos lo recordabas, Russo. La primera fecha ante Chacarito. A ver, Solari. Por adentro está a bordo. Va Flores en el segundo paro. La cambiaron de frente, señores. Llega Flores. Tiene el segundo Flores. Golazo. Gol. Gol. Golazo. De Atlanta. Los 33, señores. Bombazo arriba. Imposible para Vega. A 32. Ries trasero. Una jugada que arranca muy bien Taborda. Enganchando, saliendo hacia el centro. Después habilitándolo a Colombini. Que se había mostrado como una posibilidad de pase. Porque se había abierto el costado izquierdo. Y esta habilitación. Fijate que había acompañado Taborda. Taborda y después este remate. Una llegada del lateral volante en este segundo tiempo. El marcador de punta inatajable. Cruzado, fuerte, preciso. El remate de Flores para que Atlanta saque dos goles de diferencia. Primer gol en el campeonato para el lateral derecho del Bohemio. Formado en las inferiores de Lanús. A Colombini para Megusto. Después de Ramírez Agudelo. La metieron para Cachete. Falta, señores. Tiro libre. Se va. ¿Quién se va? Ram Pérez. Sí. Estaba amonestado en el primer tiempo. Mira lo que le cuesta este partido a Atlanta. La expulsión de Dramicino y del central que es el titular. Sí, señor. Segundo acusado para Atlanta en el partido. Otro que llega a cinco. El tiempo fue amonestado en un forcejeo con Benítez que simuló el segundo, el hombre que ya no está en el riestro y se ganó una tarjeta amarilla. Fíjate ahí, mirá. ¿Ven? Mirá. No pasó nada. Bueno, está mal amonestado. Mal amonestado, claro. Bueno, pero te lleva esto, todas las simulaciones de este equipo. Simulaciones, sí. Cómo golpea, cómo trabaja un partido. Realmente, te duelen los ojos de mirar. Y en esta sí está bien amonestado porque solamente los chinos tienen mucho cuidado. No, no, no. Pero son los primeros que empezaron. Yo, Jiménez. Ahí no se le escapa nada. Se viene Bolívar, Bolívar. Va Bolívar, señores. Viene Gómez. La tiene por aquí Pereira. Es una broma. Viene Pereira, señores. La tiraron para Cachete. Va Acuña. Acuña con nueve. Acuña. ¡Gol! ¡Gol! De Riestra. Lo hizo Cachete. Lo hizo Acuña. Los cuarenta y dos con nueve. Atranta, señores. Descuenta. Sí, descuenta Riestra. Estamos dos a uno. Lo hizo Cachete. Mirá qué lindo. Enganchó ante la marca de Perales. Y un puntazo le dio. Al segundo palo. Una pelota que perdió Atranta en la mitad de la cancha. Está con diez. Con Riestra. Riestra con nueve. Y por supuesto que esto lo tonifica a Riestra. A ver, viene Villoldo por aquí. Centro de Villoldo. Otro centro de Villoldo. Ochoa Jiménez la dejó corta. ¡HT! ¡Ah, qué mucha que se ha borrado, mamita! ¡Impresionante! ¡Qué mucha que se ha borrado, señores! Lo tuvo otra vez Cachete. Lo tuvo Acuña casi en pata riestra. Impresionante la bocha que saca el arquero. Y se había desviado. Ese remate de Acuña. ¡Atención, señores! Nada definido. Centro el primer palo. ¡Gol! 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 Aquí está Gómez y el 2 a 2. El desvío en el primer palo, ¿no? Increíble cómo empata este partido. Montero en ese primer palo desvía la trayectoria. Y Gómez, fíjate vos, el gesto que hace. Cuando se dedicó a pedir la pelota, a encarar un segundo tiempo, estupendo el desvío. 50, tenemos su última bola del partido. A ver, viene Montero, está Gómez. A ver, centro a las manos de Rago con los puños. Rago, señores, no hay tiempo para más. Final del encuentro. En Villa Crespo. Atranta 2. El Deportivo Riestra 2. Pasó de todo. Absolutamente de todo. 20 minutos, Ruzo. Sí, señor. Lo mejor estuvo en este segundo tiempo después de un primer tiempo aburrido. Pero los últimos 25 minutos fueron realmente muy entretenidos. Caliente el partido, sin ningún tipo de duda. Friccionado, cortado. Tenía todas las posibilidades, Atranta, de conseguir la victoria. Estuvo dos goles arriba de diferencia. Y sin embargo, viene una expulsión inédita del chico Gramecino. Y eso permitió, después la de Jason Murillo. Los dos estaban con 10. Se queda con 9 por la expulsión de Alan Pérez. Y hay un crecimiento futbolístico que se lo permitió Atranta al Deportivo Riestra.